Ya damos la bienvenida al Vice Ministro de Ganadería y Presidente de la Comisión Interinstitucional de Competitividad al Acte al señor Marcelo González para hablar un poco acerca de lo que fue este último encuentro de jóvenes productores lecheros y también de cómo está actualmente el sector. Vice Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia de Canal Pro. Bien, sabemos de que hay mucho entusiasmo principalmente en los jóvenes y siempre se habla de que los jóvenes son el futuro del país. ¿Cómo está actualmente este sector y de qué manera se va a dar este traspaso? Porque siempre hablamos de que la responsabilidad hoy en día ya recae más sobre los jóvenes. ¿Y cómo están observando esto ustedes desde el Vice Ministerio? Nosotros tenemos una estrategia de trabajar justamente con los jóvenes para el recambio en el tema de la producción de la leche. Principalmente ya hicimos un encuentro nacional de jóvenes. También pensamos nosotros que al introducir tecnología en las diferentes cadenas, llámese en las cadenas pecuarias, los jóvenes hijos de productores van a ir entusiasmándose con los rubros, viendo realmente que pueden obtener una rentabilidad interesante dentro de las fincas, que les van a quedar a ellos como familia por herencia. Nosotros queremos apuntalar y somos convencidos de que los países desarrollados utilizan de buena manera las herencias familiares y las empresas familiares van desarrollándose. Dentro de un país subdesarrollado, la característica justamente es que los jóvenes tienen que empezar de cero otra vez toda su proyección económica. Justamente por no tener un acompañamiento específico en el tema de cómo diseñar el emprendimiento familiar y cómo los jóvenes van a ir tomando la aposta ya cuando los padres están ya en edad de querer retirarse. Gracias, ministro. Lo que generalmente nosotros vemos es que muchos jóvenes llegan hasta la capital del interior para poder, digamos, recibir esta formación. En teoría, digamos, esto siempre genera un interés importante, pero a la hora de la verdad, al regresar al campo, ¿con qué se encuentran? ¿Hay respaldo también por parte de las instituciones públicas? Porque uno de los problemas, apenas uno, es el tema de la parte económica, de ese respaldo. Justamente el ministro Litchi está pensando en que el MAC tiene nueve escuelas agrícolas que dependen exclusivamente del presupuesto del MAC y el ministro Litchi quiere darle a los egresados de esas escuelas agrícolas oportunidades muy diferenciadas dentro del sistema de crediticio que manejamos también dentro del Estado, llámese BNF, crédito agrícola, y hacer en el último año un proyecto dentro de las fincas familiares en el cual ellos, digamos, vinieron a formarse dentro de las escuelas agrícolas y poder ir a tener su propio emprendimiento. Tal vez no va a ser la gran mayoría la que elija ese camino, pero con ir incrementando e ir llevando de esa forma nuevos conocimientos a las fincas paraguayas, digamos que vamos a estar ya conformes. Por el otro lado, totalmente, hasta el momento, insuficiente las herramientas que tiene aquel joven que quiere iniciarse dentro de un... al capacitarse, iniciarse dentro de una actividad pecuaria. ¿Por qué hacía mención en la parte económica? Porque muchos de ellos, digamos, no tienen todavía ese historial o ese histórico crediticio para poder acceder a un préstamo de manera inicial que pueda acompañar su proyecto. Es por eso que hablaba de apenas uno de los problemas con los que se encuentra, ¿verdad? Así mismo. Y nosotros creemos que tratando de revertir esa situación y dando herramientas crediticias, herramientas de acompañamiento tecnológico, tal vez una pequeña inversión dentro de una producción a una baja escala y que después haya una proyección ya de crecimiento, eso va a ser importante para nosotros ir creando este tipo. Y este tipo de cosas solamente se logra cuando entre jóvenes discuten los temas y van saliendo temas que a nosotros nos sirve como para tener una guía en el trabajo exclusivamente para que los jóvenes acompañados de sus familias puedan ir insertándose dentro de la producción. Desde el canal de la producción siempre buscamos ser como una herramienta justamente para los productores y poder socializar esto porque sabemos que muchas veces están dadas las condiciones pero por desconocimiento no pueden acceder a esto o por lo menos puedan canalizar todo esto a través de lo que es esta herramienta, ¿no? Nosotros estamos, la verdad, muy agradecidos con el Canal Pro por darnos este espacio. Estamos, digamos, iniciando una serie de comunicaciones que vamos a ir haciendo cada lunes con respecto al tema lácteo. Vamos a pedir que dentro de la comisión interinstitucional se preparen los temas para comunicar cada lunes en un espacio de media hora acá a través de Canal Pro entonces realmente le alentamos a la audiencia a que nos siga en esa programación y también cualquier sugerencia nos haga llegar dentro del viceministerio para que estén acá presentes gente de la Asociación de Productores, de la Asociación Industrial, que expliquen un poco ellos mismos cuáles también son sus desafíos, el nivel de incorporación de jóvenes dentro del rubro. Todos esos temas para nosotros es realmente importante comunicar hoy de que estamos teniendo en cuenta y queremos revertir la situación actual en la cual hay insuficientes herramientas, digamos, para que la gente vaya entrando dentro del rubro lechero. ¿Estos fondos son propios de la institución o son respaldos de los que vienen de afuera? La visión que tiene el ministro Litchi es la de trabajar en forma sistemática. El sistema MAC está conformado por las entidades crediticias del Estado que son el Banco de Fomento, Crédito Agrícola y el Fondo Ganadero. Todas esas instituciones hoy están trabajando como para revertir toda la forma en la cual están trabajando con el sector rural y poder acompañar con mayor facilidad dentro de los créditos, mayor monto, menor tasa de interés y mayor tiempo de gracia. En este sentido hay que entender que están dadas las condiciones para que un joven pueda tomar la aposta, como se dice ya, y poder incluir. Porque siempre se habla de la aplicación ya de nuevas tecnologías, de poder ir avanzando también a la par de la genética, también de poder incorporar la tecnología en lo que es la producción. Así mismo, y dentro de ese sistema justamente nosotros, aparte de todo el enfoque que le está dando también el ministerio hoy a la producción, estamos aliándonos con empresas privadas que van desarrollando todo el sistema de información, los software acorde a lo que es la realidad del país, son desarrolladores paraguayos que van comprendiendo el sistema y vamos introduciendo toda esa tecnología. Dentro de lo que es lo que le corresponde al Ministerio de Agricultura, sí el Ministerio de Agricultura va a invertir dentro de esta finca con proyectos, con gente que ha sido ya visitada por nuestros técnicos, capacitada, luego vendrán los apalancamientos ya directos al productor, como una forma de incentivar de que las familias rurales, pequeñas y medianas, entren dentro de la cadena de producción y estén anclados a un mercado seguro. ¿Todavía es, digamos, una herramienta válida o ven como una opción válida la del asistencialismo en cuanto a adoptar herramientas? ¿Son préstamos o son, digamos, apalancamientos, como bien decían? Existe una fuerte decisión del Ministro Litchi de sobrepasar el tema del asistencialismo. Nosotros gradualmente tenemos que ir saliendo del asistencialismo porque en puridad de concepto no da resultados sostenibles. Entonces nosotros realmente vamos a apuntar a otros tipos de apalancamientos, apalancamientos conjuntos con el productor, cuando realmente el productor, por decir de una manera, ya viene produciendo por un largo tiempo, pero para tener un nivel de equilibrio socioeconómico, digamos, dentro de la producción, necesita un pequeño apalancamiento, a ese productor vamos a estar acompañándole de alguna manera buscando la herramienta de apalancar un poco. Por dar un ejemplo práctico, aquel productor que está produciendo con cinco vacas y realmente tiene un potencial para producir con ocho vacas y realmente tener un mejoramiento dentro de su... A ese productor estamos dispuestos a ayudarles de una manera de un crédito blando. ¿Cómo se mide eso, viceministro? Con la asistencia técnica. La asistencia técnica tiene que tener un periodo regular con el productor y esa asistencia técnica va determinando realmente el nivel en el cual hay un avance ya con números, números tanto de producción y indicadores económicos también. Eso los propios técnicos lo van a ir teniendo con una tablet en la cual van a ir introduciendo productor por productor, técnico por técnico también van a medir la eficiencia con la que ellos trabajan y con estas herramientas vamos a estar más seguros a la hora de tomar una decisión. ¿Esto se hace de manera aleatoria en los trabajos en el campo? Porque sabemos que hay un censo que permite tener estos números con los cuales se elaboran los programas de asistencia, de proyectos de desarrollo. ¿Llegan hasta varios puntos del país? ¿Esto ya está programado a lo largo del año? Esto está programado. Nosotros ahora en este tiempo nos hemos dado cuenta de todas las herramientas que tiene el MAC. Tiene herramientas en las cuales todos estos datos por mucho tiempo ya vienen incorporándose. Solamente que no están conectados al sistema de decisión. Nosotros tenemos que conectar ese departamento de recolección de datos, ese departamento informático a los departamentos de las direcciones e inclusive también la alta gerencia como el ministro que no está conectado totalmente. Entonces en ese trabajo ahora estamos abocados para que las decisiones sean las mejores a la hora de tomar y decidir qué producción apoyar, qué productor, qué zona, con qué mercado trabajar, con qué empresa privada hacer algún tipo de acercamiento. O sea, ¿va a haber un equipo dedicado solamente a eso? Es un sistema. Más que crear un equipo, trabajar en equipo es muy importante. Nosotros queremos crear un sistema en el cual todos los compartimientos del ministerio puedan ayudarse entre sí y también nosotros tenemos un registro muy actualizado de la cantidad de asociaciones, comités de productores, por línea, al menos dentro del viceministerio, en la cual nosotros sabemos en qué zona están, con quién comercializan, cuáles son sus actualizaciones en la parte legal también de esas comisiones y vamos dando de baja a las comisiones que se van disgregando también. Para poder tener datos siempre certeros. Para poder tener datos siempre certeros. ¿Hoy día ellos cuentan también con seguro o eso todavía es un proyecto a futuro? En la parte agrícola sí, se cuenta con seguro agrícola en ciertos cultivos que apoyan al MAC. Realmente es una inversión importante que hace el Estado, pero estamos seguros de que es importante brindar ese seguro. ¿Para el sector lácteo también? Para el sector lácteo, para el sector pecuario en sí, todavía no hemos podido encontrar el punto económico de equilibrio. Se ha hecho un intento con el sector lechero de asegurar principalmente las vacas lecheras que tienen un alto valor, pero con el sector asegurador todavía no hemos encontrado un mecanismo, digamos, que reúna la parte legal con la parte productiva y que finalmente el productor encuentre como una herramienta. Pero el productor está abierto, digamos, a destinar un porcentaje de lo que serían sus rindes para poder... El productor está abierto, pero ese porcentaje que el productor está abierto a invertir dentro de un seguro no le es suficiente al sistema porque el sistema tiene todavía muchas lagunas en parte de la información. Entonces, ahora justamente por eso, el utilizar, el entrar dentro de la tecnología, el utilizar todas estas tablets va a brindar que el sistema que analiza las pólizas de seguro tenga mayor información y ellos en base a información puedan disminuir el riesgo con el cual van a empezar a trabajar. ¿Esto tendría que ser este proyecto encabezado por una banca privada o el Banco Fomento? No, tendría que ser por una banca privada realmente. Hoy en día creo que desde el sector público no estamos desarrollando todavía estos productos. De acuerdo a los datos que ustedes manejan, ¿a cuánto llegarían hoy o aproximadamente en qué zona estarían trabajando con esta asistencia que ya estarían los técnicos? ¿Ya están ellos trabajando con las tablets y todo esto? Es un proyecto que se viene para el año que viene dentro del Ministerio. Ahora, no obstante, nosotros ya tenemos las plataformas, tenemos todas las planillas, son datos que van a migrar a una plataforma de un sistema más rústico, digamos que el Excel y otros sistemas van a ir migrando a este sistema. En la parte total del Ministerio sí ya existen programas, software ya desarrollados inclusive por los desarrolladores del propio Ministerio que son muy interesantes y en la parte agrícola sí, esos datos van a migrar ya en forma mucho más específica dentro de lo que sería el software y la información también que el técnico hoy va a tener dentro de una tablet a la hora de asistir al productor. También una realidad que nuestros técnicos necesitan tener un soporte desde los especialistas. Entonces, cuando va junto a un productor, da una respuesta ahí en tiempo real de acuerdo a algún tema. Claro, porque siempre hay que vincular lo que es la tecnología, el uso justamente para que pueda dar resultados, pero que sea en realidad estos resultados acorde a lo que uno está recibiendo, esta información de lo que es el... Algo que sí tecnológicamente ya está funcionando y nosotros estamos buscándole la forma para darle más fuerza y más difusión es al sistema de agroayuda, que tal vez en algún momento podemos dedicarle un espacio, digamos, como para difundir ese sistema, pero un sistema en el cual la aplicación se baja del Google Play, que es Agroayuda, que es una aplicación del Mac, y el productor o el hijo del productor que maneja un teléfono inteligente puede hacer su consulta desde esa tablet, sacar una foto de los problemas que tiene tanto en el ámbito pecuario como en el ámbito de algún cultivo, aproxima una foto con algún comentario y el sistema deriva al especialista en ese rubro y el especialista contesta a través de esa plataforma o directamente hace una conexión telefónica, si no es suficiente eso va a una asistencia técnica. Entonces, hoy en día, tenemos que ser honestos con la gente, todavía se utiliza poco ese sistema, más o menos son 2.000 productores lo que están utilizando en forma ya continua, pero lo que vemos es que una vez que empiezan a utilizar, ya comienzan a utilizar por la practicidad. También nosotros estamos tratando de ser, si voy a hacer una pregunta, dentro de 24 horas, 24 horas para que esté la respuesta, 24, 48 horas que esté la respuesta y no en un plazo mucho más largo. Son pequeños ajustes que estamos haciendo, pero... Que sin duda representa también parte del proceso de introducción de la tecnología y es una brecha que, bueno, se entiende también el trabajo del productor en el campo, sabemos lo que significa también. Y bueno, la introducción de nueva tecnología también da cuenta de que todo está mejorando, se están desarrollando nuevas prácticas que hacen a la mejora de la producción. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos y reiteramos nuevamente a los televidentes que los días lunes vamos a tener un bloque lácteo, sería en donde vamos a poder dar a conocer las nuevas tendencias, lo que se está realizando, de qué manera trabajan y bueno, ser una herramienta nuevamente y reiterar esto para los productores del campo. Justamente lo que pretendemos es brindar a la gente estadísticas que nosotros tenemos en forma organizada, con un mensaje en forma ya importante para que la gente se anime a entrar dentro de este sector que todavía tiene muchísimo potencial para crecer y nuestro objetivo al final es introducir pequeños productores a la cadena de valor, que esos pequeños productores pueden estar conectados a la industria y así asegurar su mercado y poder tener un mejor ingreso económico. Gracias, Viceministro, por la visita. Bien, así conversamos con el Viceministro de Ganadería, Marcelo González, que nos da más detalles acerca de cómo actualmente están trabajando de manera paralela con los productores.